Monstruos en el pelo A Patri, Paloma, Juan y Tomás, que saben mucho sobre monstruos A Itzvansch, maestro que encendió la luz de mis libros Aunque el sol estaba a flor de piel, aquel día empezaba a suceder algo muy extraño A Rulo se le cayó en la cabeza un libro de terror Enseguida lo levantó como si nada, pero no se dio cuenta de que le quedaron monstruos en el pelo Un poco le picaba la cabeza, porque ellos no paraban de cantar y bailar Pero ese no iba a ser su mayor problema Desacostumbrados a lo distinto, los compañeros le empezaron a escapar Algunos lo hacían disimulando Otros poniendo excusas, pero casi todos salían corriendo espantados Aunque su cabeza continuaba siendo una fiesta Rulo se sentía solo y seguía sin comprender Sus papás estaban preocupados Como no creían en los monstruos, no podían verlos Ni entender lo que pasaba Siempre fue raro No aprende Hasta que decidieron cambiarlo de escuela Al principio Rulo cayó en una enorme tristeza Pero al conocer a una de sus nuevas compañeras, todo fue diferente ¿Por qué tenés flores en la cabeza? Le pregunto Porque me tropecé con una maceta Desde ese día me distraen todos sus perfumes Y vos, ¿por qué tenés monstruos en el pelo? ¿Monstruos en el pelo? Y así la niña de las flores abrió la puerta del aula Y le fue presentando a los demás compañeros Al niño que no podía dejar de contar Al muchacho que tenía un sol en sus oídos A las hermanas que jugaban a las escondidas en el color azul Al rey de los despistados Y a Rocío, la niña que llovía todo el día Entonces Rulo, ahora rodeado de amigos Dejó de sentirse solo Al rey de los despistados